Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre la terrible actualidad que vive el planeta Tierra. Estamos en ascuas, tenemos los nervios crispados. Yo creo que nadie se siente a salvo con lo que está ocurriendo, pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. ¿Por qué? Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube que es Néstor Armando Alzate y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Pues les decía que estamos en ascuas, claro que estamos en ascuas. El mundo está en llamas y diríamos que no solamente en llamas por las intensas sequías y por los incendios que hay por doquier, sino que particularmente por la forma como se están conduciendo los destinos del planeta. Y esto significa que prácticamente todo está ardiendo. Está ardiendo geopolíticamente, está ardiendo desde la perspectiva diplomática. En fin, estamos en un momento supremamente crítico. Podríamos llegar a pensar inclusive que esto es atípico. No, no es atípico. Hay diferencias, no es atípico. A lo largo de toda la historia está comprobado que nunca, y eso ya han hecho la estadística, hubo una semana completa de paz a lo largo de toda la historia conocida. Es decir, estamos hablando de hace 7 u 8 mil años. Nunca ha habido una semana de paz total. Lo que pasa es que antiguamente, lógicamente que los conflictos se focalizaban en determinadas regiones. Y si bien es cierto, había intereses de los grandes imperios y los grandes imperios metían basa. De todas maneras, eran, digamoslo, guerras muy locales y por lo tanto obedecían a unos patrones específicos, culturales y religiosos. Y la conexión entre ciudades era muy complicada. Por lo tanto, para uno saber sobre un conflicto, por decir algo que los romanos se iban hasta Germania, la actual Alemania, las noticias de Alemania que llegaban a Roma llegaban yéndose muy, muy, muy bien, con 5 o 6 meses de retraso. Y eso entendiendo que enviaban postas y tipos que cabalgaban día y noche para llegar al imperio romano a llevar las noticias. Entonces, por lo tanto, pues si bien es cierto, eran conflictos muy letales en los que acababan con los pueblos, no menos cierto era que no tenían esa facilidad para expandirse, como cuando hay un fuego y uno le echa, hace un caminito de gasolina y le mete candela y conecta un fuego con el otro. Obviamente que hubo eventos en los que dos o tres países se juntaron para atacar a una potencia, o que una potencia simplemente avasalló a un pueblo y estuvo ayudado inclusive por enemigos ancestrales de ese pueblo al que están atacando. Pero, en el mundo moderno, la situación es completamente diferente. La violencia es la misma. La actitud del ser humano es la misma. Estamos movidos por las mismas pulsiones de la antigüedad. Odio, envidia, egoísmo, prepotencia, arrogancia, mezquindad, codicia, avaricia, ambición. Y diríamos, bueno, ¿y eso a qué obedece? En parte, hay por allá un relicto de nuestro antiquísimo pasado entre mamíferos, seres biológicos, homínidos y hombres. Y es porque el cerebro tiene una porción especializada, lo que llamarían el cerebro reptil, que son las funciones más primitivas, en donde están alejadas aquellas pulsiones que son vitales para la supervivencia. O sea, comida, territorio, perpetuación de la especie, básicamente. Y por eso se luchaba en la antigüedad. Y de pronto, ese rezago del pasado, luego de que el hombre ya comienza a abstraerse, es decir, que ya el hombre se convierte en homo sapiens, tal vez ese rezago queda ahí latente. Y por eso esas mismas pulsiones tan primitivas, tan básicas, tan supremamente primarias, aún perviven. La territorialidad, la perpetuación de la especie, el alimento. Por lo tanto, eso lo llevó a que tenía que abrir espacios, conquistar territorios para más comida. Esos territorios había que defenderlos. Entonces aparece esa noción de poderío de machos alfa, que tienen que pelear. Y luego la perpetuación de la especie. Por lo tanto, de una u otra forma, aunque sea, digámoslo de manera sublimada, pero están ahí esas pulsiones. Pero en la época moderna, las cosas son distintas. Es decir, la esencia es la misma, pero las cosas son distintas en la forma de los tratamientos. Se sigue pensando en que hay que conseguir territorio. Se sigue pensando que hay que avasallar a los demás, aunque ya esa noción de territorio pertenezca al pasado. Porque en un mundo globalizado, todo es de todos y nada es de ninguno. Todo es de todos y nada es de ninguno. Por lo tanto, tendríamos que pensar como un patrimonio común. Entendiendo que al ser rebasadas todas las fronteras y que esa noción de nacionalidad aún pervive, pero la cuestión de soberanía y de Estado se está diluyendo paulatinamente y desapareciendo. Justamente por la tendencia a construir una comunidad que sea planetaria, que tenga un solo gobierno y por ende una sola estructura económica, administrativa y demás. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, no tienen sentido los nacionalismos, los regionalismos, todavía obviamente que queda la idiosincrasia, el folclor, la cultura, los hábitos, las costumbres que pertenecen a cada pueblo. Pero por encima de eso, ya se impone, es un espíritu universal. Y de hecho, inclusive, con las redes sociales, se está consiguiendo uniformar al hombre del planeta, convertirlo, digámoslo, en una sociedad, convertir la sociedad en una sociedad uniforme, en la que cada idiosincrasia, cada individualidad, deja de serlo para convertirse en parte de la masa. Pues bien, así las cosas. Uno se pregunta si debería imperar era el espíritu de esa solidaridad, que parte del hecho de compartir un espacio común y de ya atisbarse una especie de cultura universal con un lenguaje aparentemente universal, que aunque haya ciertas barreras de idiomas, los idiomas ya no son un óbice, un obstáculo para que se puedan comunicar todos los pueblos del planeta. Sin embargo, aquella necesidad de dominar al otro por el purito de dominarlo, persiste. Y diríamos, bueno, como en la antigüedad, era que necesitábamos oro, necesitábamos petróleo, ya todo está al alcance de todos. Que hay algunas materias primas que son demasiado importantes para mantener un cierto status quo. Sí, el cortán, cuáles otras materias primas, las radioactivas, plutonio, uranio, algo así por el estilo. Pero en general, en general, ya se supone que lo que tenemos entre todos es de todos. Y de no ser así, naturalmente, que corremos el peligro de que esas brechas que existen entre unas sociedades y otras se agranden tanto que terminen convirtiéndose en el principal abismo entre dos sociedades que tenderán a aniquilarse mutuamente. Hoy en el mundo, decía todo esto para ponerlos en contexto, acabamos de hacer este contenido sobre Israel y Palestina. que, como decíamos suficientemente en este contenido pasado, en el capítulo anterior, es algo que viene de hace milenios y que ha tomado formas diferentes de acuerdo con la modernidad. Resulta que allí, por ejemplo, en este momento, acabo de ver que se han reunido representantes de la yihad islámica, de Hezbollah, de Hamas, del Estado Islámico, se han reunido en el Líbano y se han reunido en el Líbano porque quieren sincronizarse, se han puesto de acuerdo, han dicho, el enemigo de mi amigo es mi enemigo, por lo tanto, así existan diferencias entre ellos, están unidos, inclusive se dice que van a empezar a coordinarse para atacar simultáneamente a Israel, lo cual le va a dar un cariz mucho más dramático a esta situación porque entonces va a obligar a aquellos gobiernos que ya han tomado partido a meterse en el asunto, Estados Unidos se va a tener que meter, se va a tener que meter Francia, como ya lo han dejado entrever, se tendrá que meter Inglaterra, Rusia un poco ocupada con su propio conflicto tal vez esté un poquito a la expectativa, pero ya Estados Unidos tiene una flota aparcada frente a Israel, China ya llevó también sus barcos y los tiene ahí cerquita, lo que indica que si se recrudece o si aumenta el tono y el volumen de los ataques por parte de estos grupos de los que estoy hablando contra Israel, los otros necesariamente tomarán partido, ¿qué irá a ocurrir ahí? Pues como decíamos en el capítulo anterior todos tienen bomba atómica, Estados Unidos, Francia, Israel, se dice que aunque pues no han podido comprobarlo pero se dice que Irán la tiene, por lo tanto es un póker atómico, a cualquiera le dé por tocar el botón y haga estallar una bomba atómica, será el acabose para todo el planeta, pero mientras eso se está desarrollando allí, más arriba en en Crimea, en la península de Crimea, se está desarrollando la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que se suponía de acuerdo con lo que pensaba Putin cuando lanzó esta ofensiva en febrero de 2022, era que era pelea de tigre con burro amarrado, una gran potencia como Rusia podría acabar con un país relativamente pequeño como Ucrania, pero no tuvo en cuenta no solamente la fiereza de sus habitantes, sino que detrás de Ucrania están todos los países que lo están apoyando y están sosteniendo esta guerra con recursos que vienen de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Francia, de Inglaterra y por lo tanto eso le dio a Ucrania el poder suficiente para estar de tú a tú con Rusia. Recordemos que esta guerra realmente empezó en 2014 cuando Rusia se anexionó la península de Crimea y resulta que fue también aquella confrontación por la región de Donbass y así las cosas mientras se estaban desarrollando esta guerra se iba preparando esta invasión total que ocurrió en febrero de 2022, más de año y medio ya y no han podido terminar con esto. Esta es otra de esas guerras de desgaste lo cual podría ser también lo que sucede con Israel y con Hamas y con estos otros que se han autoinvitado a ese festín Hezbollah, Yihad Islámica, Al-Quds, los mártires de Al-Quds, el Estado Islámico EI y otros tantos que van a llegar ahí. Ah, Al-Qaeda también está ahí. Entonces, de acuerdo con eso, la situación se vuelve supremamente crítica. Pero es que estoy haciendo un repaso de todos estos conflictos que en este momento afectan al planeta y tengo que remitirme a la tercera guerra civil sudanesa que estalló en 2023 entre el gobierno y varios grupos rebeldes que se rebelaron o se opusieron a un acuerdo que habían firmado en 2020 que el gobierno incumplió y empezó a atacar algunas regiones sin hermes. Entonces, hay varios elementos que son étnicos, religiosos, que son estructurales porque hay un gran vacío de poder. Así, hay un gran vacío de poder. Y obviamente que ahí están metidos Etiopía que tiene intereses creados en esta región y Egipto por su proximidad. Ahí es donde uno dice pero estas otras naciones ¿por qué se están metiendo? porque es que ellos quieren tomar territorio. Tomar territorio significa en un momento dado supuestamente adquirir más riquezas aunque realmente no creo que lo sea tanto sino más bien algo de corte estratégico y simplemente con ese aire colonialista que siempre ha tenido el hombre de expandir sus fronteras. Viene otro que es yo creo que de esos conflictos muy guardados muy casi que en la clandestinidad el del Magreb en el norte de África. Desde 2002 están involucrados varios países del norte de África y esa región llamada el Sahel que tiene una característica y es que es muy atractivo por los los minerales que allí se encuentran. Allí están Al Qaeda el Estado Islámico y todo gira alrededor de la corrupción de la pobreza de la represión del descontento social del vacío de poder que existe y de las rivalidades regionales que son casi que producto de haber construido estos países sobre un escritorio sin consultar su idiosincrasia ni sus culturas con las etnias que convivían en un espacio relativamente cercano pero lo suficientemente apartados pero ahora aglutinados y metidos en la misma bolsa otra guerra que también ha sido muy callada es la de Birmania o Myanmar como se llama ahora que data de la misma época en que obtuvo la independencia por el año 1948 y entonces esta confrontación tiene que ver con varias guerras civiles en las que están inmersos o inmersas varias etnias y aparte de eso el régimen corrupto militar la discriminación la violación la corrupción el irrespeto a los derechos humanos la violación de los derechos humanos y particularmente la intromisión de la China y de India India porque está también ahí cerquita y la China porque tiene intereses en esa región otra vez tenemos gente de afuera que está metiendo su nariz en asuntos que supuestamente no deberían competir luego hay otra que que dicen es la más cruenta la más cruel de todas y la más desconocida o la más invisible y que casi que que tienden un manto sobre ella para que no se enteren muchos es la de Yemen pues Yemen todo estalló un poquito también con aquello de la primavera árabe ustedes lo recuerdan cuando todos esos regímenes corruptos títeres que habían sido impuestos por las grandes potencias ante la necesidad de esas potencias de adueñarse del petróleo entonces montaron títeres por todas partes eso fue Reza Pajlevi en Irán fue el mismo Saddam Hussein que lo subieron y así por destino o estuvieron en connivencia con algunos regímenes corruptos como por ejemplo Hosni Mubarak Libia con Gaddafi quien más bueno todos esos países que acuérdense ustedes que comenzando el segundo decenio del siglo XXI se vinieron en una cascada como en efecto dominó todos se cayeron y resulta que al caerse todos esos regímenes se soliviantó ese espíritu nacionalista de estos pueblos oprimidos y su gente se reveló es el caso de lo que ocurrió en Yemen pero resulta que Yemen eh hubo una coalición entre Arabia Saudita que es el gran patrocinador de todo esto es el socio natural de Estados Unidos en la explotación de petróleo no obstante existen muchas diferencias ideológicas pero bueno las diferencias ideológicas se tapan con plata ellos casi que son cuasi enemigos desde el punto de vista ideológico pero duermen juntos en la misma cama y se toleran ciertas cosas como esos matrimonios de conveniencia entonces Arabia Saudita que entre otras cosas es el instigador de todo este movimiento que ha ocurrido en el mundo hacia la tendencia fundamentalista extremista que dio lugar a Al Qaeda al Estado Islámico a la Yihad Islámica y a otros grupos fundamentalistas prácticamente que nacieron era para contrarrestar un movimiento que había fundado Gamal Abdel Nasser en Egipto en los años 50 que era el panarabismo que pretendía unir a todos los países árabes para entre todos enfrentar a Israel que acababa de llegar al Medio Oriente y le habían asignado su territorio pero estos nacionalismos eran supremamente peligrosos para los árabes mismos y por lo tanto Arabia Saudita empezó a patrocinar otra tendencia hacia el fundamentalismo y que de cierta manera como ellos lo han practicado los países fusionaran política con religión y por eso muchos de ellos tomaron el Corán como la constitución de los países de cada país lo que ocurrió en Irán con el Ayatollah Jomeini en 1979 entonces patrocinando esas tendencias criaron monstruos que ahora no pueden controlar Al-Qaeda Yihad Islámica Estado Islámica Estado Islámico Mártires de Al-Aqsa y otros tantos que ahí están en el escenario Hamas Hezbollah todos esos fueron creados y patrocinados por ellos ahí está metiendo su nariz en Yemen y resulta que hay una coalición entre Arabia Saudita y los Houthis ustedes recuerdan aquellos aquel genocidio que hubo en África de Hutus y Tutsis pues bien son de la misma familia ellos se aliaron con Arabia Saudita respaldados por Irán y están desde 2014 en un conflicto en el que están muriendo cientos de miles de personas físicamente de hambre y de sed pero eso no lo conoce el mundo y ahí está metido Al-Qaeda y está el Estado Islámico también y como digo está Irán está Arabia Saudita y están los Houthis miren por dónde va todo este cuento otro de esos conflictos hiper invisible que apenas ahora está empezando como a notarse es el que se está desarrollando en Azerbaiyán entre Azerbaiyán y Armenia pues resulta que desde la época soviética existe una confrontación entre ellos porque aquí hay un montón de pueblos que son autonomías y pretenden recuperar esa autonomía por sus características culturales por un montón de cosas que no quieren formar parte de un país en donde los han metido a la fuerza ya en un sitio que hubo una región llamada Nagorno-Karabaj que vienen peleándose la Armenia y Azerbaiyán muy rica también en su subsuelo con coltán con otras con otros minerales que ahora inclusive valen más que el oro entonces resulta que este Nagorno-Karabaj pertenece oficialmente de acuerdo pues con con su comprensión geográfica a Azerbaiyán pero resulta que todos los que viven ahí son armenios si puede que vivan en territorio de Azerbaiyán pero son armenios se sienten armenios armenios y se piensan armenios y quieren quitarse ese yugo de encima pues resulta que ahí están en este momento matándose en 2020 hubo una guerra de 44 días hubo cientos de cientos de cientos de muertos hemos dicho miles de muertos y desplazados ni se digan y ahí están metiendo mano Rusia y Turquía otro que aparece como convidado aquí ya son Irán Turquía Rusia China India todos los que he mencionado están metiendo masa en todos estos conflictos y me queda otro que también nació al influjo otra guerra que nació al influjo de la famosa primavera árabe fue en 2014 la guerra civil siria que en este momento se está desarrollando pues resulta que ahí comenzó en 2011 la cuestión al influjo de la primavera árabe y todos iban contra Bashad al-Assad recuerden que tumbaron a un montón de gobernantes corruptos pero este no se dejó tumbar y resulta que a este le lleva muchas ganas porque es chi gobernando una gran nación sunita que son dos vertientes del islamismo pero que prácticamente son enemigos dentro de la misma religión pues bien esta que ha sido una guerra mucho más internacional han tomado parte Estados Unidos Rusia Irán Arabia Saudita hasta China ha metido base y todo porque quieren tumbar a este tipo cuya familia desde 1970 está gobernando este país y la gobierna una corruptela impresionante con una mano de hierro aplastando a cualquier opositor y además con persecuciones por cuestiones étnicas y religiosas y ni se diga que en todos estos territorios de los que he hablado casi que básicamente por todo ese territorio andan los kurdos que son unos digamoslo apátridas no por porque hayan cometido delitos o porque sea una opción de ellos sino porque prácticamente los han sacado de todas partes en Turquía han hecho matanzas de kurdos y todos estos países que terminan en tan las repúblicas caucásicas Uzbekistán Tayikistán hay de un Kurdistán pero no caben ahí Kazajistán todos esos países todo eso les pertenece también a los kurdos y no tienen cabida en ninguna parte es un pueblo que nadie lo recibe ni nadie le ayuda son unos parias en el mundo moderno y obviamente que ellos también defendiendo su derecho a sentarse en algún lado obviamente que invocan si Israel puede porque nosotros no podemos tener una patria nuestra pero es un pueblo musulmán y muy bravo entonces es un vecino incómodo para todo el mundo pero ahí está ese conflicto también y esto los que he mencionado son quizás en este momento los más notables aunque algunos de ellos como el de Yemen como el de Azerbaiyán sean relativamente de bajo perfil pero de una letalidad de una monstruosidad tal que uno no se alcanza a imaginar en Yemen se están muriendo cientos de miles de personas de física hambre por falta de agua y en Azerbaiyán a estos de Nagorno Karabaj también los están esmatando y los otros están muriendo de hambre y todo esto que he pintado tiene como consecuencia lógica y normal una riada de refugiados cien millones de refugiados que salen desesperadamente de todos estos conflictos tratando de encontrar una oportunidad de vida y no la tienen no hay donde no los quieren decidir Europa después de esa oleada de hace unos cuantos años ya es muy reticente a recibir nuevos refugiados y estos se han convertido en una papa caliente y los refugiados en sí mismos cuando llegan a un sitio como necesariamente tienen que emplearse tienen que producir algo para poder comer se convierten en competidores de los trabajadores locales y entonces quienes viven en los países dicen pero nos van a venir a quitarle el trabajo a nosotros aparte de eso cada grupo de refugiados o cada pueblo refugiado llega con sus propias costumbres su idiosincrasia sus comidas su música su religión y naturalmente que eso cuando son demasiados huele a invasión y entonces los lugareños se resisten a eso y pretenden sacarlos eso ha generado que comiencen a proliferar los movimientos xenófobos y que apunten hacia las extremas derechas en este momento cuántos países son gobernados por regímenes de derecha en Europa creo que Silvia Melani en Italia otros aparecen como Marine Le Pen en Francia hay otros en Italia perdón en Alemania que no están en el poder pero que son una fuerza política impresionante que casi que está dándole la vuelta a todo el entramado político de toda Europa todos ellos y todos simplemente porque estos huyendo de lo que está ocurriendo se tienen que refugiar donde les abren la puerta pero abrirle la puerta no es darles una entrada digna es casi que ellos ni siquiera les abren la puerta sino que la empujan y la derriban sino que digan como el Papa Francisco lo ha dicho que el Mediterráneo se convirtió en el gran cementerio del mundo noticias que vemos todos los días de cientos de miles de personas que desesperadamente intentan llegar a algún sitio donde puedan tener una oportunidad de vida y la pierden en el Mediterráneo cuantos se arriesgan por territorios eminentemente hostiles peligrosos terribles para tratar de llegar a algún lado y cuando llegan son recibidos en el mejor de los casos con frialdad en el peor de los casos casi que con un trato de criminales eso es lo que está aconteciendo en el mundo y hay otros conflictos que se vienen en este momento en ciernes y ojo esto revienta revienta China que va detrás de Taiwán a veces uno piensa que China lo que está sucediendo con China es que está observando cómo se van reacomodando las piezas y hasta qué punto puede hacer movimientos osados y temerarios y que los demás países se van a quedar quietos hasta qué punto China está esperando reacciones de las grandes potencias para saber hasta dónde puede llegar con Taiwán pero que ese conflicto esté en ciernes esté en ciernes y que va a estallar va a estallar pues este panorama lo lleva a uno pensar en que definitivamente hay varios elementos el aumento el aumento caótico de la población en el mundo el agotamiento de los recursos agua tierra y si tierra comida si no hay comida ni agua ni tierra en donde posarse qué le queda al ser humano y entre tanto todos estos otros buitres de los que estoy hablando de las grandes potencias siguen pasando por encima del ser humano simple y llanamente para sentar su poderío para aumentar su riqueza y para seguir manipulando al ser humano todos estos que yo mencioné observen ustedes que siempre hay países detrás Etiopía y Egipto detrás de la guerra civil sudanesa en el África y en el Sahel están Al Qaeda está el Estado Islámico pero también hay intereses de Francia en la guerra de Birmania China e India están metidas ahí en la guerra civil de Yemen Arabia Saudita y los Hutis y está Al Qaeda y el Estado Islámico en Armenia y Azerbaiyán están detrás Rusia y Turquía en Israel y Palestina Estados Unidos Francia Inglaterra todos los que ustedes quieran en la guerra civil Siria ahí han metido Estados Unidos Rusia Irán Arabia Saudita todos han metido la mano todos están ahí y vuelvo con mi cuento que tal vez de él hablé en el en el episodio pasado es que este podría ser un hogar en el que perfectamente todos los seres humanos podríamos compartir si tuviéramos si tuviéramos la mesura la prodigalidad la misericordia el altruismo de entender que todos 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 nos guste o no nos guste somos hermanos y que este espacio en el que estamos nos pertenece a todos y deberíamos compartir compartirlo entre todos independientemente de raza religión sexo orientaciones de diversa índole todos yo creo que tenemos derecho a esto pero ¿a quién no le conviene que haya esa paz entre los pueblos? a quienes producen armas imagínense todos estos conflictos que mencioné ¿cuántas armas necesitan? ¿cuántas mueven? ¿qué hacen las transnacionales fabricantes de armas? y los países que distribuyen armas las armas producen dicen algunos el triple el cuádruple o se puede quintuplicar los ingresos proporcionados por toda la droga que se mueve en el mundo si fuéramos a compararlo con otro flagelo lo que mueven las armas la economía del mundo de las grandes potencias está sustentada sobre el comercio de armas entonces viéndolo desde esa perspectiva ¿a quién le conviene que haya paz? a los únicos que realmente les importa que haya paz es a los oprimidos es a los que sufren es los que no tienen a dónde ir son realmente a los únicos a los que les importa lo que está ocurriendo los otros se frotan las manos mientras más conflictos haya más posibilidades hay de vender armas y eso es lo terrible de todo esto lo más inhumano lo más abyecto lo más besánico que puede existir es esto que está ocurriendo con la condición de que cualquiera en cualquier momento puede hacer que esto escale a un nivel superior que se llegue que todas estas fogatas de las que hable empiecen a conectarse entre sí y formen un gran incendio que devore el planeta que lleguemos a una guerra planetaria guerra por lo demás guerra que por lo demás no será larga esta sí no va a ser larga porque con dos o tres bombas atómicas se acabó todo se acaba toda la película entonces con todas estas cosas uno piensa por favor donde queda esa parte noble del ser humano de esas grandes potencias de los que manejan el poder donde está su sentido de humanidad donde los que producen armas llegará un momento en que producirán tantas armas es que van a tener que usarlas entre ellos mismos porque serán tantas que no les quedará más alternativas que usarlas entre ellos para producir riqueza para producir demasiado dinero les puede ocurrir como dice Facundo Cabral en su canción Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo pero se murió de sed estos vendedores de armas tienen tantas y tantos clientes que llegará un momento en que todos los clientes van a estar muertos no habrá quien venderles armas y qué va a pasar con ellos qué va a pasar con el planeta eso es lo triste de todo este cuento y es en donde debemos detenernos como humanidad y replantearnos de otra manera el problema es ¿quién le pone el cascabel al gato? ahí se los dejo como inquietud ¿les parece lógica o ilógica esta historia? ¿ustedes son quienes deciden? espero sus comentarios y nos encontramos en una próxima oportunidad en otro delicioso viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante chao y y y y y y y y